... Las 3 y 5 de la tarde, las 2 y 5 en Canarias, Fútbol y Radio, Jaime Ugarte, buenas tardes. Juanma Rodríguez, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y la gente que está siempre ahí al cabo de la calle, dice, pero bueno, ¿no ha saludado yo a Juan Pablo Polvorinos? Pues no, porque, fíjense ustedes, somos un segundo plato para él. Sí, tiene otras cosas, parece ser que bastante importantes que hacer, como por ejemplo, ser padre. Qué bonito. Álvaro Polvorinos Martialay, hoy, en un día como hoy, ha nacido él y hemos dicho, ¿y quién puede ocupar hoy la silla de Juan Pablo Polvorinos? Higuaín. Pues otro tío del Madrid, sí señor. Marcos Alonso, buenas tardes. Tú hoy estás en representación de Polvorinos, macho, te toca ser higuaínista y del Madrid. A ver, ¿dónde está el ordenador? Escúchame, todo el mundo lo sabe, Marcos, no vengas aquí. Hombre, bueno, tú, yo entiendo que todos, en mayor o menor medida, tenemos que fingir. Y yo lo entiendo. No sigamos por ahí, si quieres, cambiamos de tema. Vamos a otra cosa, venga, dejémoslo ahí. Bueno, Marcos Alonso está aquí por varias razones. En primer lugar, porque teníamos que sustituir a alguien como Juan Pablo y hemos dicho, oye, pues vamos a recuperar un clásico. Además, tenía que ser del Madrid, higuaínista. Y en un día como el de hoy, creo que también es importante tener a alguien que ha defendido los colores del Barcelona y los colores de la selección española. Porque, y se lo vamos a explicar con tiempo y con detalle a la audiencia, hoy ha pasado una cosa que yo creo que es importante, pero no en lo deportivo, sino en el plano extradeportivo de las cosas que estamos viendo estos días. Hoy, por sorpresa, con urgencia, le voy a decir a nuestro técnico, Alberto, que estés atento para los cortes porque te los voy a ir dando en un orden cronológico para que entendamos qué es lo que ha pasado. Con urgencia, por sorpresa, la Federación Española de Fútbol ha convocado una rueda de prensa que no estaba prevista. Pero no crean ustedes que ha convocado la rueda de prensa dentro de una hora. No. Dentro de dos horas. No. Ha convocado una rueda de prensa tan urgente que tenía que ser ya, 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 ya. Quizá para evitar que periodistas del plano político, puesto que las preguntas iban a ser políticas, estuvieran en esa rueda de prensa. Y que los que hicieran las preguntas a Gerard Piqué, que ha sido el protagonista de la rueda de prensa, fueran los periodistas deportivos. Por cierto, muchos de ellos, los que acompañan normalmente a la selección, y a lo mejor es como un poquito más difícil hacer preguntas comprometidas y duras, ¿no? Salvo honrosas excepciones que las ha habido, y las diré con nombres y apellidos, el resto de las preguntas han sido bochornosas. Exactamente las preguntas que necesitaba Gerard Piqué para seguir con su papel de víctima. Vamos a empezar por orden. Por ejemplo, el segundo corte. ¿Por qué ha salido Piqué a hablar? Es que a mí no me gustaría ver que todas las ruedas de prensa se centran absolutamente solo en mi figura y en que me pregunten, en que les pregunten por mí. Por eso hoy he salido aquí, porque al final creo que en vez de que salieran dos compañeros más y que les inundaran a preguntas respecto a mi persona, prefería salir yo y responder todo lo que haya que responder. Gerard Piqué decía que salía para responder a las preguntas sobre Gerard Piqué y que además se lo habían más o menos pedido tanto jugadores como entrenador. Gerard Piqué, el tercer corte, cuando le preguntan si oiga no cree que, si le molesta a sus compañeros y a usted que se hable de política en vez de fútbol, ¿por qué habla usted de política todo el rato? Somos jugadores, pero ante todo somos personas. Y entiendo perfectamente la postura de muchos futbolistas que no quieran hablar de política. Hablar de política es un marrón. Y te lo digo yo personalmente. Pero ¿por qué no expresarse? Es decir, yo entiendo absolutamente la postura que dice, no, yo prefiero no mojarme porque al final es algo que tampoco me toca, yo soy futbolista. Entiendo perfectamente. Pero quiero que también sean comprensivos conmigo si yo me quiero mojar o quiero expresar lo que yo siento. Somos personas. Antes que futbolistas, recordad que somos personas que entramos en un terreno de juego y tenemos nuestros problemas personales, familiares. Y tenemos que convivir con ello y trabajar con todo ello. Es importante que se queden, por favor, para que luego entiendan el resto con lo que acaba de decir Gerard Piqué. Oiga, ¿cómo no voy a opinar de todo? ¿Por qué no voy a opinar de todo si además de futbolista soy persona? Vamos a irnos al sexto corte, Alberto, por favor. Si un independentista puede jugar con la selección. No es incongruente y te diría más, te lo llevo al extremo, que no es mi caso. Yo creo que un independentista podría jugar en la selección española. Porque no hay selección catalana y porque el independentista no tiene nada en contra de España. Es decir, el catalán no está en contra de España, el catalán que quiere la secesión. Hay muchos catalanes que simplemente quieren ser independentistas porque quieren tener su propio país. Entonces, si no hay una selección ahora en Cataluña, si tú no tienes nada en contra de España, es más, crees que es un país que es la hostia, con gente que está, al final, gente de puta madre, no me gusta hablar así, pero es como es, ¿por qué no un independentista podría jugar con la selección española? También quédense con esto porque ahora os lo voy a preguntar a la mesa. Por favor, vamos a escuchar la metáfora que ha hecho Piqué para explicar por qué Cataluña y los catalanes se quieren ir de España. Yo creo que España y Cataluña es como el hijo que tiene 18 años y que se quiere ir de casa. Cataluña ahora mismo se siente que es tratada de una manera que no se acerca a la realidad, que no se acerca a la vida real. Entonces, España tiene dos opciones. Y cuando digo España, estoy hablando del gobierno, estoy hablando de las personas. O sentarse, como haría un padre, y dialogar, o quizá ese hijo se te va. Qué malo el padre, ¿verdad? Que no le quiere dar la paga al pobre hijo. Y después de haber dicho que él se siente obligado a dar su opinión sobre todo, después de meterse con la Guardia Civil, con el gobierno, después de decir que es que Cataluña se tiene que ir de España, porque, fíjense ustedes, es como el hijo que le dice a los 18 años, oye, que me voy porque no me tratas bien, a no ser que cambies. Pregunta de Matías Prat Jr., uno de los pocos que ha estado ahí, al quite, a decirle, vamos a ver, responde a esto, ¿eres independentista o no? ¿Tú quieres que Cataluña se independice? O sea, ¿te consideras independentista? Mirad, es la pregunta del millón. Bueno, y obviamente no te la voy a contestar, pero no te la voy a contestar porque al final creo que los jugadores somos figuras globales. No puedo decantarme por un lado o por el otro. La mitad de todos mis seguidores, sea en España o si no serían los catalanes, los perdería porque la gente, la política, lo pone por encima de todo lo demás. Vamos, vamos, pero si los jugadores eran como camareros, si los jugadores eran como usted y yo, como cualquier persona, como los periodistas que dan su opinión, si los jugadores, como son personas, pueden meterse con la Guardia Civil, decir que Cataluña está siendo maltratada por el resto de España, decir que es como el hijo que se quiere ir, pero a la hora de, oye, pero ¿eres independentista o no eres independentista? Déjate ya de derecho a decidir, a votar, a lo que tú quieras, que si quieres que Cataluña se separe de España, los jugadores de fútbol somos elementos globales que tienen tantos seguidores que, claro, no puedo decirlo porque entonces si digo una cosa molestaba a uno, molestaba a otro. Bien, pues vamos a concretar un poco más. Por cierto, Juanma Castaño, para que vean que no me duele cuando tengo que elogiar a alguien de la competencia y muy directa, pues lo hago. Pregunta, pero vamos a ver que el referéndum que has apoyado estaba para una declaración de independencia que se va a celebrar el próximo lunes, que ya te lo han dicho la gente de la CUP y Puigdemont. Y cuando hay independencia, ¿qué vamos a hacer? ¿Vas a defender la independencia o no vas a defender la independencia? Vamos a escuchar a Piqué. Mira, no sé lo que pasaría. Es un escenario que tampoco me he planteado. Pero en caso que así fuera, supongo que habría un proceso de dos, tres años para que todo, pues como es el Brexit, el Brexit ha sucedido y ahora hay un proceso para que UK se vaya de Europa. Entonces, creo que un cataluño pasaría lo mismo. Y en mi caso, como después de dos, tres años, pues ya tendré 33, no creo que tenga que tomar esa decisión. Entonces no me lo he planteado. Anda, fíjate, le pilla por sorpresa y en la respuesta dice Ah, es que no me he enterado que van a declarar. Pero es una noticia oficial. No sabía que iban a declarar. Como esto me pillará con 33 años, tampoco voy a decir si jugaría con la selección catalana cuando los que él ha apoyado declaren la independencia. Creo que tenemos otro más sobre independencia, Alberto. El domingo se intentó hacer un referéndum que, bueno, que por las circunstancias que todos ya sabéis, pues no se pudo llevar a cabo al 100%. Hay unos que estoy convencido que, si esto es cierto, que es que de verdad no tengo ni idea, pues que ya quieren plantear la DUI, que es la Declaración Unilateral de Independencia. Hay otros que quizá piensan que lo mejor es hacer unas elecciones en las cuales, pues, haya una parte que sea del sí y otra del no y a partir de ahí, pues, se marquen unos resultados. Y hay otros que estoy convencido que no quieren ni que los catalanes voten. Como te digo, las tres opciones son válidas. Las tres opciones son válidas y eso ya no lo sabemos, Piqué, pero es que te preguntaban cuál es la tuya. Cuál, después de haber apoyado un acto ilegal como un referéndum ilegal y animar a que la gente vaya a votar y luego participar de él, que te preguntaban que qué pasará cuando el lunes tú estés en la Selección Española de Fútbol y los que tú has apoyado en la organización del referéndum declaren la independencia de Cataluña. Me va a pillar muy viejo. A ver, opiniones. Juanma Rodríguez Cortés. Rápidamente y nos vamos... No, no, se da la palabra y lo hago yo. Marcos Alonso. Opiniones. ¿Un independentista puede jugar en la Selección Española de Fútbol? Es que esto... El problema de España hace mucho tiempo es que vale todo. Yo hace mucho tiempo aquí en esta tertulia lo dije un día. Aquí vale todo. Y como vale todo, pues eso es lo que está pasando. O sea, esto no viene nada. Yo estaba en Barcelona cinco años y me acuerdo perfectamente cuando ya había elecciones, cuando tal, y si era el PSOE necesitaba a la gente de Barcelona para gobernar. Si era el PP necesitaba a la gente de Barcelona para gobernar. ¿Cómo se hacía? Dándoles cosas. Ellos pedían y les daban. Y al final se ha llegado a un punto en el que ya no deben de querer más y lo que quieren ahora es independizarse. Todo. Ese es el problema de Barcelona. O sea, que es que esto viene de muy atrás. Yo creo que... No sé. Yo solo conozco España y lo tengo claro. Soy español. Vivo en España. Me siento más español que nadie. Y chicos, esto, pues la verdad, tengo muchos amigos allí que piensan de forma distinta a como esta gente y lo están pasando muy mal. Y ese es el problema. La gente que hay allí, que vive allí, que se van al colegio, que el que tiene poder adquisitivo y pueden ir a un colegio privado, pues bien, pero los que no, pues lo están pasando muy mal. Porque les han dado la educación, les han dado todo. El otro día veo a un señor que quita una bandera de España de un ayuntamiento y no pasa nada. Y no pasa nada. Ese es el problema. O sea, a mí me duele que la bandera de mi país la quiten. Que pongan la que quieran poner porque se lo han dejado. Pero no quiten la del país, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Nunca me ha dado tanta rabia no estar en una rueda de prensa como la de esta mañana en la Federación Española, en la Ciudad de Fútbol de las Rozas. Porque lo que tú acabas de decir, nadie se lo ha preguntado a Piqué. Porque a mí me parece que lo más peligroso del discurso de Piqué es que él hoy ha presentado como, y lo ha dicho así, hay gente que sufre, yo tengo allí mi familia. Es que no... Le ha dicho a los periodistas, vosotros que estáis aquí no sabéis lo que pasa allí. Y la gente lo pasa mal. Pero es que él solo se preocupa de una parte de la gente que lo pasa mal. Él ha hablado de, bueno, vosotros visteis todo lo que pasó, pero no habla de... Y las sedes del PP y de Ciudadanos, acosadas por Gentuza, y la Guardia Civil y sus hijos, ayer diciendo un Guardia Civil aquí, que le preguntaron a los chavales en el colegio, ¿cuál de vosotros apoya a la Guardia Civil? Y levantaron cuatro valientes, menores de edad, la mano y le dijeron, os habéis quedado sin recreo. ¿Esos no te preocupan, Gerard? Y los policías que no pueden salir de los hoteles y luego les echan. Pero si eso ya, vamos, ni en la Sudáfrica del apartheid ponían carteles en la puerta a las fuerzas y cuerpos de seguridad, no se les atiende. Nadie se lo hacían, pero sin ya al final poner los carteles. Y nadie ha dicho lo de Marcos Alonso hoy. ¿Qué vergüenza de algunos de esta profesión, Ugarte? La verdad que lo de Gerard Piqué es digno de estudio, y que decida salir delante de todo el mundo con dos caras, porque tiene dos caras, una cara A y una cara B, que da la suma de la cara A y la cara B es de caradura, ¿me entiendes? Porque no se puede alimentar odio, porque con tus palabras estás alimentando el odio, disfrazado, porque la verdad que el tío vende el pollino. Muy bien, muy bien. Y por cierto, te diré otra cosa. Lo vende también y es tan consciente de que jugaba en casa, que cuando le han dicho, ya última pregunta, y él ha dicho, será a la de prensa, será última pregunta porque no habrá más, porque yo quiero seguir aquí. Sí, sí, no, no. O sea, que yo aquí lo cuento todo. Está gustísimo. Y le ha dicho la otra de prensa, no, es que nos vamos a comer a la una. Y ha dicho, no, no, espérate que me pregunte el de Mundo Deportivo. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que luego, lo que me llama la atención es que luego no sean, al final, valientes. Porque si dices, pero vamos a ver, tú eres independentista, ¿por qué no dices sí? Claro. A mí me hubiera gustado que hubiera dicho... Y si no lo eres, di no. No, porque es muy sencillo. Yo, por ejemplo, yo soy vasco. ¿Tú eres vasco, Jaime? Sí, soy vasco. ¿Y estás orgulloso? Soy vasco hasta el tútano del alma. ¿Pero eres español? Sí, soy español. ¿He hecho flexiones o algo? Me ha costado... Es muy sencilla la respuesta. Cuando tú estás en una... ¿Me entiendes? Cuando evitas esas respuestas es que no eres trigo limpio, porque estás hablando de cosas y no terminas de ratificarlas, estás jugando con las metáforas del hijo que se va de acá. ¿Pero qué me estás contando? ¿Por qué se va el hijo de acá? Por lo mejor al hijo hay que darle un... Oye, vale, tienes 18 años, ¿dónde vas a ir? Él pide ese diálogo, pero el diálogo es que ya es una... Es un término ya tan usado, tan... ¿verdad? Que ya... Pero qué diálogo. Excepto. Hanoseado. Hanoseado. Excepto. Ayer a las 9 de la noche por el rey. Juan Mar Rodríguez. Vamos a ver, me vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Y por cierto, hablando de lo del discurso de ayer, me estoy reservando una cosa de J.R. Piqué para luego, para que no mezclemos los temas. No, me viene, por ejemplo, aquella frase famosa de Groucho Marx cuando decía, estos son mis principios, si no le gustan, tengo estos otros. Porque yo recuerdo el caso de Oleger Presas. Y a Oleger Presas le puse yo de chupadómine. O sea, yo era un día tras otro. Pero mucha gente lo valoró. Bueno, pero yo el primero, oye. Oye, que no voy a ir. Pero al final, visto con la perspectiva que te da el tiempo, dices, bueno, este chico no está mintiendo a nadie. Este chico dice que se declara independentista. Luis Aragonés, que en paz descanse, le hizo venir aquí. Se puso la camiseta de la selección española y le diría a Luis Aragonés, mire usted, yo no me siento español, me siento catalán. Creo que catalán es un país al margen. Tenemos tal, lo que fuera. Y Luis le dijo, no te preocupes, chaval, te vuelves para allá. Pero claro, Gerard Piqué, con ese discurso, yo digo que Gerard Piqué miente, que es un demagogo, que es un ventajista, pero no digo que sea estúpido. No, no, no. Gerard Piqué, en esta ruleta amañada, gana siempre. Da igual que apueste a par o impar, pasa o falta, gana siempre, porque si alguien, llegado el caso, el hipotético caso, dijera, porque no hay gente con suficiente autoridad moral, precisamente por eso que estaba denunciando Marcos ahora, dijera, oye, no, mira, no te vamos a volver a convocar, en esta situación nadie, y llegado ese hipotético caso, se convertiría en un ídolo, en un héroe del nacionalismo catalán, y en el caso de que nadie, cómo va a suceder, le diga eso, pues va a disputar su último mundial, y él va a decidir cuándo se va de la selección española. Sobre todo porque en la ruleta el croupier está mañado y va con él, porque la Federación Española de Fútbol de Villar, que todavía veo que sigue esa conexión, hay residuos, sí, residuos que se agarran como lapas. Es como el PNV y el PDCAT, pues ahí lo estamos viendo. Disculpadme una cosa, ¿vosotros creéis que alguien, o sea, o que ha dicho Ficpique, yo voy a hablar hoy? No, no, le han, en primer lugar, ha habido un, un toque de jugadores entrenador para decir, oye, si es que va a ser inevitable, si es que va a ser inevitable, si es que has superado todas las líneas rojas, si es que, no es que has instigado a que se cometa un delito, y lo de la Federación, diciendo rueda de prensa rapidísimo en cinco minutos, sabían lo que querían evitar. Díctor, déjame que diga un par de cosas nada más, porque entre la innumerable cantidad de contradicciones en las que entra Gerard Pigue, que son innumerables, por ejemplo, habla de por qué un deportista no va a poder dar su opinión. Es verdad que la situación está tan mal que los deportistas, hay muchos a los que les han preguntado y han hablado del tema, por ejemplo. Y a mí me parece bien que hable. Y a mí me parece bien. Es un momento en el que hay que hablar. Correcto, correcto. A favor o en contra. Claro. Pues yo estoy de acuerdo con la independencia o estoy en contra. Sí, pero, por ejemplo, un hicito nada más, es que también, que tampoco se trata, porque hay mucha gente y hay que respetar también que en un momento determinado no se quiere anunciar. No, no, correcto, correcto, pero eso es hablar. Eso es hablar. Yo no me quiero pronunciar. Eso es, pero déjame que termine el argumento, por favor, porque, por ejemplo, Rafa Nadal, creo que piqué además a lo largo de la rueda de prensa mencionaba a Nadal. Sí, para decir esto, hay gente que está a favor de que la gente vote. Sí. Yo, y hay gente que está en contra de que la gente vote. Rafa Nadal, me cago en la mar de que está en contra de Rafa Nadal de votar. Está en contra de que se incumpla la ley. Eso es, precisamente a eso me quería referir, que no estamos hablando de libertad de expresión. Pareciera que en este país no hubiera libertad de expresión. Fíjate lo que te va a decir un periodista. Yo creo, yo creo que hay demasiada. Yo creo que hay demasiada. Yo creo que hay, yo coincido plenamente con Marcos, yo creo que se han consentido demasiadas cosas durante 40 años y ahora somos paganos de esa situación. Déjame que termine muy rápidamente. Yo no estoy de acuerdo. Muy rápidamente. Bueno, es una forma de hablar. Nunca hay demasiada libertad de expresión, pero sí es verdad que no se han puesto diques claros y no se ha dicho oiga, hasta aquí hemos llegado. Usted no puede, como decía Marcos ahora, retirar la bandera de España. Pero eso es ir en contra de la libertad de expresión de lo nacional español en Cataluña. Era una ironía, una forma de hablar. Por supuesto que no creo que nunca haya suficiente libertad de expresión, ¿no? Pero no se trata de opinar. Hay que decir que no se trata de opinar. Se trata de que tú has depositado un papel en una urna de mentira, en un proceso que está considerado ilegal e inconstitucional y está suspendido por el Tribunal Constitucional. Y esa imagen tuya, no la mía, porque si yo voy a votar, a mí no me conoce ni Blas, pero esa imagen tuya como figura global, has dicho exactamente, le ha hecho mucho daño a la nación a cuya selección tú perteneces. Entonces, me parece que es cosa de contradicción continua, ¿no? Y luego me ha llamado también mucho la atención eso de la figura global. La pregunta clave de esta historia la hace Mati Prats. Matías Prats Jr., haciendo honor al apellido y al estirpe de periodista. La pregunta clave de esta historia la hace Mati Prats. Es una pregunta... Pero que es la que no responde. Es decir, está diciendo todo el rato, los jugadores tienen que mojarse. No es rebuscado. Hay que opinar. Oiga, usted, deje de marearnos. Eso no. Pero vamos a ver. Y al final no tenéis la sensación por la respuesta. A mí me gustaría volver a escucharla porque a lo mejor yo lo he interpretado mal, pero que da la sensación de que no se moja por una cuestión de Twitter o de redes sociales. No lo entiendo porque él dice, él dice, soy una figura global, tengo muchos seguidores en todo el mundo y no me voy a decantar por un lado o por otro. Es decir, tú no te vas a decantar entre el Estado de Derecho y la legalidad y los que están dando un golpe de Estado porque eres una figura global. No lo entiendo. Sí, porque pierde. No entiendo. ¿Qué pasa a perder? mil, mil, te van a hacer mil followers. ¿Esto cómo funciona? No, yo lo he entendido perfectamente y es lo que antes de bien. Quiere seguir manteniendo todo el baile entre los aguas. pues eso es lo que no se puede mantener. Yo creo que no pierde. Al final, los que se meten con él van a seguir metiéndose con él y los que están a favor van a estar a favor. Pero, 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 ¿sabes por qué ha ganado? Porque él ha defendido hoy la posición que manda desgraciadamente en España, la equidistancia. Y son los equidistantes los que tienen más peligro y hacen más daños. No, no, si yo no estoy entre tal, pero atizo a la Guardia Civil, que eso es políticamente correcto. Pero, y en el momento en el que te dicen, oiga, mojese. No, porque yo, yo sobre esto no me puedo mojar. ¿Por qué? Porque si una figura global, acababa de decir cinco minutos antes, que eran personas, que era como un camarero. Y ahora resulta que el camarero se convierte en una figura global. Vamos a hacer una pausa de un minuto y a la vuelta escuchamos la única respuesta que todavía es importante que no hemos escuchado de Piqué. Cuando el tipo informado, el tipo que está al cabo de la calle y todo lo que hace Puigdemont y demás, le han preguntado si escuchó ayer el discurso del rey de España. No os perdéis la respuesta. Enseguida volvemos. Fútbol es radio con Dieter Brandau. Un cartílago lesionado, inflamado o dañado provoca dolor, limitación del movimiento e incluso conduce a daños articulares y deformidades. Artifin, de mundo natural, ayuda a mantener los cartílagos sanos para su buen funcionamiento. Gracias a su aporte de vitamina C y cúrcuma, inhibe los factores que desencadenan el deterioro y envejecimiento articular. No pares, evita lesiones y dolores articulares con Artifin, de mundo natural. Cuando decides hacerte un seguro de salud, puedes hacer dos cosas, o te vuelves loco cuadrando números, o contratas tu seguro de salud a Egon, donde cuentas con más de 37.000 médicos desde 39,95 euros sin copago. Compruébalo tú mismo en aegon.es. Aegon, asegura el mañana. en aegon.es. 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 Artifin para el papá, porque ya, es verdad Marcos, que cuando empiezas ya a tener hijos y tal, a Juan Pablo le empezarán ahora las articulaciones. Pero antes de tener al niño. Artifin, mundo natural en las parafarmacias. Pregunte a su farmacéutico y si no, en parafarmaciamundonatural.es ahí lo encuentra. Lo mejor para las articulaciones y ya puestos a recomendar, pues en Movistar Plus veremos todos los partidos. ¿Sabéis lo que veo yo en Movistar Plus, Ugarte? ¿Qué sueles ver? Yo veo los partidos del Chelsea. Y yo veo los partidos de un lateral izquierdo que me consta, lo digo para aquellos que ahora quieren justificar a Lopetegui, pero este querrá. Veo de lateral izquierdo a un jugador que no es solo el mejor lateral de la Premier. No lo digo yo, que no sé de fútbol, sino que lo dicen los propios jugadores. Sino que encima se muere de ganas por defender la camiseta que han defendido al tiempo que se vaya a Lopetegui. Sí, no, de momento... Al tiempo que se vaya a Lopetegui. Oye, os voy a decir una cosa. Vaya día... Que me estés... Joder, si no sé, no vengo. Hombre, que no. No hemos hablado de deporte desde que hemos entrado y ahora me estáis metiendo este marrón, joder. No, 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 no. ¿Me puedo marchar? Te he preguntado, te he preguntado, no te he preguntado. Me tiene la lista, Julio. Escúchame tú. No, no, pero de momento se pierde un mundial, ¿eh? Tú te quedas aquí. Marcos, que no, es que no le quiero dejar... Vengo mañana, vengo mañana. Porque es amigo y no quiero que se metan líos. Venga, lo mismo es peor. No, escúchame. Mamita querida. No sabemos lo que puede ser mañana, pero si es que desgraciadamente de lo que estamos hablando solo es una parte del engranaje. Si es que ha habido preguntas clave de periodistas, pocos, que le han planteado algo a Piqué por el... Que yo he dudado incluso de la inteligencia que le creo a Piqué cuando le dicen, oiga, pero es que usted ha apoyado un referéndum y lo ha apoyado votando ha habido mucha gente que ha votado, ha sido un referéndum ilegal, pero los que gobiernan en Cataluña y que usted apoya criticando al gobierno de España han dicho que van a declarar la independencia de Cataluña. O sea, que ellos rompen. A partir de ahí, usted ya lo han conseguido y ahora usted qué. Y es donde... No, yo... El Brexit. No, no. El Brexit, como va a tardar, con 33 años me retiro a la selección. Oye, perdona. Tiene un poco de morro, ¿eh? Un poco no. No, pero... Dice yo, ya cuando eso ya me voy y ya a mí no me afecta. Pero Marcos... De verdad, vamos a hablar de fútbol que les den a todos por donde les tienen que dar, de verdad. Joder, estoy hablando de política, pichón. Yo vengo a las cuatro contigo y hablo contigo de política. Ahora, ahora, ahora. Yo no quiero hablar de política. No hablas mucho que te quedas. Quédate. Pichón, escucha, pichón, no me traigas más. Un segundo, lo último, que esto también ha sido gracioso porque hay formas y formas de despreciar el asunto. Bueno, le vemos a usted muy informado en todo esto de Cataluña. Veo que está usted al cabo de la calle. ¿Qué le parece el discurso ayer del rey Felipe VI? Tendrá algo que decir, ¿no? No lo escuché. Lo quería escuchar, pero se me pasó. Estamos jugando a la pocha y suena que no nos importa nada y de verdad que nos importa la situación, pero estábamos jugando a la pocha y no lo pude, no lo puedo comentarlo porque no lo vi. Es el colmo. Es una falta de... O yo no sé lo que es. Lo de este chico, de verdad, si fuera gozado, sería taquillero, desde luego. O sea, iría la gente a verle, sí, sí, porque entra a todas, se pega... En vez de decir, no lo vi, lo siento y tal, tenía interés, pero no pude verlo. Y ya está. No, no, estaba jugando a la pocha. Es un... Respeto. A mí, respeto. Con eso te digo todo. En la vida hay que tener respeto. Y está hablando el rey, no cualquiera. Aunque no lo hayas escuchado, aunque no me lo creo, porque lo ha escuchado todo el mundo, los de un lado y los del otro, respeto, nada más. Luego, opina lo que quieras, pero respeto. Esa es mi opinión. No, es porque te traemos marcos, porque dices cosas de sentido común que a veces, estando metido tan lleno en el epicentro del huracán, se te va lo que es lo importante. O sea, las dos cosas que has dicho, por una parte, oye, que hay gente que lo pasa mal y no solo por los que se preocupa Piqué, y luego esta. Oye, ¿no tenías otra cosa que decir? Que además yo creo que como es un tipo que se prepara estas cosas, parece que lo llevaba. ¿No tenías otra cosa que decir? Que no estaba escuchando al rey porque estaba jugando a la pocha. Por favor. Aparte, estoy jugando a la pocha, no lo he visto, pero luego... Luego lo veo, o visto, por mil redes, por mil sitios, o sea... Lo han repetido 50.000 veces, ilustrado, que eres un ilustrado, y ya sabes lo que es el dui. Si sabes lo que es el dui, sabrás las palabras del rey Felipe VI, ¿no? En fin. Juanma, remátame este asunto que... Remata el primer palo. Es que lo de la pocha no lo... Lo estaba poniendo en Twitter porque me parece una cosa ya soberbio esto. O sea, esto de la pocha no lo había oído. Sí, pues sí, sí. Porque demuestra una... Y por cierto, al final va a ser... Al final va a ser... Te diré mucha risa en la sala de prensa. Claro. Mucha risa. Bueno. Es que es difícil esto, Dieter. Muy difícil. Escúchame. ¿Sabes cómo se estaba vendiendo en la sexta la intervención de Piqué? Espérate, porque tengo el textual que es estupendo para que la gente se vea porque luego al final pasa lo que pasa. Y probablemente, no sé si seremos una isla nosotros analizando esta rueda de prensa, pero si todo el mundo fuera como Piqué, si todos tuvieran esa actitud nos iría mucho mejor. Bueno, he estado viendo un instante al Rojo Vivo y estaba este chico, ¿cómo se llama el director este de este periódico de internet? Nacho Escolar. Nacho Escolar, que ha dicho soberbia intervención de Piqué, pero esto de la pocha no lo había oído. Es una cosa, me parece, me parece terrible. O sea, me parece terrible. Si es que la palabra es respeto. Respeto. Sí, es falta. O sea, tanto que uno exige respeto para sí mismo, tanto que exige respeto para sí mismo, habla el rey. Si quieres, por terminar, por mi parte, hablando de deportistas, me quedo mil veces con Rafael Nadal en vez de Gerard Piqué. Él lo ha mezclado, o sea, es el respeto, lo que te quería decir. Ese sí que es el respeto a un... Es un ejemplo para todos. Respeto a los contrarios, respeto a todo. Y encima el mejor. Y encima. El número uno y encima. Dentro de la pista y fuera de la pista. Y en humildad. Y en sensatez. Y fíjate, mojándose con sentimiento. Le preguntan por lo de Barcelona, por... Un mensaje equilibradísimo. Las imágenes que te llegan es a llorar. ¿Y qué dice? Dice, pues me dan ganas de llorar. Claro que sí. Me dan ganas de llorar a todo el mundo. A todo el mundo. Claro, sí, señor. Lo que te quería decir... Y encima, perdona, que le defiende, le dice, no me gusta que piten a la gente porque es un caballero. Sí, señor. Está ya la tabla redonda, ¿me entiendes? Los caballeros de la tabla ronda. Hemos comentado también fuera esto. Ha dejado a Sergio Ramos con el culo al aire, ¿eh? Sí. Ha dejado a Sergio Ramos con el culo al aire. Sergio Ramos está con Rajoy. No, no, pero si lo dices... Pero yo también te digo que yo creo que Sergio tenía que haber hablado también. Yo también, yo también. Porque es el capitán del equipo. Sí, señor. Y si se hacen la rueda de prensa hoy, tienen que salir Sergio y Piqué. Correctísimo. Sí, señor. Te vas a quedar a las 4 de la tarde a la tertulia política. Para que no me provoques. Correctísimo, no. No, pero... Quería rematar ya. No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero Juanma, que me tienes que explicar... Sergio y yo somos muy buenos amigos. Incluso le he propuesto... No, no, incluso. Va a ser mi socio en un negocio, en un negocio y tal. Le he dejado con el culo al aire. Pero quiero decir que esta postura nuestra, Dieter, tú eres consciente de que es muy difícil. Sí. Muy difícil. A mí me lo vas a contar. Muy difícil. Es ir contra la marea general. Es enfrentarte con tal... A mí mucha gente me dice... Mucha gente. Gente que me quiere, ¿eh? Gente que me quiere de verdad. Y que no es del medio. Y me dice... ¿De verdad, Juanma? A ti... Te merece la pena, ¿no? Te merece la pena todo esto. Porque es un poco... Somos unos tal... Claro, como somos la excepción que confirma la regla, pues nos tienen claros, nos disparan a nosotros. Que lo arreglen, macho. Eso es lo que hace falta es que se arregle. Eso yo, vamos, yo lo tengo clarísimo. Y te digo, y te lo voy a repetir, hay mucha gente en Barcelona que no piensa de forma distinta y lo están pasando fatal. Entonces, lo tienen que arreglar. O sea, no sé cuál es el arreglo porque no es mi misión, pero que lo arreglen como sea y que España sea España... Y que cumplan la promesa de ayer de no dejarle solo a esa gente. Hemos vivido muchos años muy bien y queremos seguir igual de bien. Habéis visto las escenas de este ciudadano ruso que va con un coche y trata de esquivar y dice, no sabéis lo que estáis haciendo, no sabéis lo que son las armas. Yo lo sé porque estoy en Rusia y se para y dice, graba, 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 que lo vais a tener aquí, que lo vais a tener aquí. En fin, qué triste, qué triste, sobre todo porque después de la rueda de prensa de hoy, que él ha salido y ha dicho, si yo me pudiera reunir con las gentes que me pitan y me insultan y tal y pudiera comer con ellos, seguro que lo arreglaba y tal. Pues de momento esa comida no se ha producido. Pero me da a mí que la gente, por mucho, Juanma, a lo mejor en el medio y tal, en los tal, puedes decir que estás más o menos solo. Pero luego la gente no es tonta. No, la gente no es tonta. Vamos a ver, puedes opinar de todo, pero cuando te preguntan si eres independentista dices que eres una persona global. En fin, un desastre. Hablando de fútbol. Hombre, hablando de fútbol. Por fin. Tienes 10 minutos. Sí, sí. Bueno, tienes 20. Hablando de fútbol. ¿Qué te parece lo de...? Perdona, después de tu intervención creo que la gente está llamando Marcos para que te fiche para la tertulia política de la tarde. Porque dice, no, oye, no vengo más, yo no quiero hablar de política, pero placa, placa, placa. Le mola, le mola. La noticia de hoy y Marquitín recuerda que estás en posición de Juan Pablo Merencón. Estoy aquí sentado, fíjate. Gareth Bale lesionado, pero lesionado en el soleo y no se pone en plazos. Pues una lástima porque es un jugadorazo, macho. Yo a mí me encanta. Andaba muy bien ahora después de todo lo que ha pasado porque se ha metido con él, que si se iba, que si no se iba y yo... No juega en mi equipo pero es un jugadorazo. Es una pena, Es una pena. ¿Me echáis? No, no, no. Todos sabemos la verdad. Y además te dejamos que sigas disimulando, Es un problema, sí, lo de Bale. Cuando Florentino, esto anótamelo Juanma, que tú tienes poder ahí en la Casa Blanca, ya, ya, que cuando Florentino se dé cuenta de que ya que vamos a españolizar todo el club y algún día incluso pondremos la bandera de España en la camiseta, se dé cuenta que ahí el mejor lateral izquierdo del mundo para los próximos años. Resulta que era de la cantera del Madrid y es del Madrid, del padre, del nieto y demás y fichemos, entonces Marquitín iremos tú y yo al Bernabéu, meterá un gol de cabeza Marcos Alonso, nieto, tercero y celebraremos con nuestro equipo. Ay, 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 ay. Me dicen, por cierto, que sobre Bale, me dicen que tiene parados entre 10 y 14 días. Ah, es que en la nota médica que han dado es pendiente de evolución. Es que el solio, ¿no? Es muy... Para lo rápido es complicado. Es tan fastidiado eso que al final... Sí, cuando eres rápido, cuando tienes ese cambio de ritmo que él tiene, uff, además es traicionero. Eso es. Parece que estás bien, pero cambia el ritmo y te va a dar. Es que es mejor que esté 10, 15 días más. Pero que tampoco te lo segura, ¿verdad? No, no, es una lesión muy traicionera. Es traicionero, porque te crees que está ahí, pero como tiene razón, al ser explosivos... Pero primero fue, Marcos, primero fue en la parte de atrás del muslo y ahora es en el gemelo. Existe la posibilidad de que sea fruto de la misma lesión, ¿no? ¿No? Bueno, de estar pisando, pero es que estaba jugando a un nivel y con la carrera que pega ese Sebastián, ese no está lesionado. Ese no está lesionado. Y el gol que... Pues ahora, yo prefiero en el muslo que en el gemelo. El gemelo, yo era rápido y me daba de vez en cuando también y el gemelo es traicionero, traicionero, traicionero. ¿Y para la cabeza, Marcos? Lo digo, porque cuando un jugador está todo... Ese es el problema, que lleva muchas lesiones, ¿no? Bueno, yo creo que es una lástima porque creo que es un grandísimo jugador y esas lesiones luego para, vuelve a empezar, ¿sabes? Al final no coges la forma en todo el año y yo creo que ahora mismo el tío andaba... Operar no, ¿no? No, operar. No, no, no. Hombre, sería muy complicado. Oye, ¿ves al Chelsea favorito para la Champions después de la exhibición en el Calderón? A ver, ¿cómo lo ves tú este año? Porque el Madrid, el Atleti, el Barça, el Chelsea, el Manchester... El Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain. Ay, que se me olvidaba y el Paris Saint-Germain. Sigo pensando que los favoritos son Barcelona y Real Madrid. Quizá un poco este año el Paris Saint-Germain, pero al final hoy en día equipos que juegan tantas competiciones tienes que tener mucho margen, muchos jugadores, yo creo que en el Chelsea tienen un buen once titular. Nos falta un poquito más de poder tener... Por ejemplo, el otro día contra el City cambiaron dos jugadores, se notó, el equipo estaba a cáncer muchísimo. El Atlético de Madrid y otros equipos cambiaron cinco jugadores, entonces eso quizá es lo que nos falta. Yo creo que lo vio la gente el otro día en el Wanda, el Chelsea. Muy super. Fue un equipazo, jugaron impresionante. ¿Estuviste en el Metropolitano? Sí, sí, estuve. ¿Y qué te parece el cambio de estadio? Impresionante. Creo que el campo es muy bonito, creo que la afición lo ha cogido muy bien, que eran las dudas que podía haber y todavía faltan muchísimas cosas por hacer, pero la verdad es que el campo es impresionante. El problema es el acceso, pero eso también se irá arreglando poco a poco. Claro, sí, sí, sí. Al campo es un cambio. Y sobre lo que decías del Chelsea, es verdad, yo veía el Atlético de Madrid y claro, firmaba el empate, era un magnífico resultado para el Atlético de Madrid, no era merecedor de ese resultado, el baño fue, no refleja el marcador, el baño que le dio el Chelsea al Atlético de Madrid. El Chelsea jugó muy bien. Y uno que se llama así es que yo le defendí mucho cuando estaba en el Madrid y otros se metían con él. ¿Un tal Alvarito Morata? ¿Qué tal? Es bueno, ¿eh? Es bueno. Alvaro mejoró, yo me acuerdo, Marcos estaba en Florencia, en la Fiorentina, le veía prácticamente todos los domingos porque veía los partidos de la Juve y ya en Italia fue un cambio tremendo, ¿no? Luego vino aquí y bueno, aquí la verdad que ha jugado poco, pero siempre que ha jugado ha hecho gol y ahora Conte que le está dando confianza yo creo que va a ser un jugador importantísimo y que ha crecido muchísimo. Oye, pues rematar de un equipo que no hemos hablado y que antes cuando se decía, bueno, el año pasado, Marquitín, favoritos para la Champions y desde hace tres años decías Madrid-Barça, Bayern de Múnich y ahora nos olvidamos de él. Lo de, tú que has sido entrenador y te las has tenido tiesas para salvar equipos, para llevarlos a posiciones de cabeza para todo y que además has sido un entrenador con personalidad. Lo de que después de ese Ancelotti los jugadores dijeran que se tenían que entrenar al margen de él porque el niño, el hijo de uno entrenaba más o no. Yo creo que Ancelotti en pretemporada ya dijo que había que cambiar muchos jugadores, no le hicieron caso y luego ya cada uno dice lo que quiera. A mí siempre me ha gustado que las cosas me las digan cuando estoy, no cuando me he ido. Cuando me he ido yo me imagino que Ancelotti le entrará por uno y le saldrá por otro. Pero tampoco, si es verdad esto que me estás contando que yo no lo había dado. No, es que Robben ha dicho Me parece de muy poca profesionalidad por parte de los jugadores. Robben ha dicho que él entrenaba menos que su hijo de nueve años y Müller ha dicho que entrenaban al margen de él. Hablar mal contra un entrenador que ha ganado la Copa Europa con tres o cuatro equipos, que ha ganado todos los títulos posibles y que es un pedazo de entrenador. Estoy de acuerdo contigo en eso que dices pero también es verdad además de eso que yo suscribo lo dicho oye chico si me quieres decir algo dímelo a la cara dime cuando estoy aquí si no un poco traicionero pero si es verdad que a Ancelotti le pasa que sus primeros años son relativamente buenos pero luego en los segundos no sé qué le pasa que el equipo se desploma físicamente aquí en el Madrid le pasó le pasó algo similar pero fíjate que el primero acabó con la Copa Europa fíjate que importante lo que ha dicho Marcos de su experiencia como entrenador porque se ha entrenado ¿cuántos equipos? ¿Una docena? Ocho, nueve Ocho, nueve equipos el equipo que no quiere entrenar más bueno porque estamos ahí perdón estoy bastante bien colocado en Puma así que no me fastidiese ¿eh? estamos ahí con Puma bien sí señor sí señor también lo tengo hablado con Florentino a ver si lo negocio también todo esto ya ya mira ahí sí mira ahí ya se viene ¿no? ahí estamos al pie del cañón y lo otro que te lo tengo yo ya negociado ¿no? bueno lo otro por lo importante no sé dime que es que no sé qué es lo otro Marquitinho no le quieres tú ahí metido tienen al mejor lateral que hay con mucha diferencia que es Marcelo sí y luego Teo es un jugadorazo sí verdad tranquilo que yo no soy como Lopetegui perdón ya no lo digo más de ah es que como juega con otro sistema no me vale no a mí me vale y lo de Puma y Marquitinho va todo en el mismo paquete pero ha dicho una cosa Marcos como gestor de vestuarios que ahora se dice tanto dice claro un entrenador que en pretemporada dice me sobran y no le hacen caso mejor que lo eches porque si no la cruz no bueno pasa lo que pasa al final por lo que ha pasado es el dominio no a lo mejor Marcos de jugadores que son santo y seña durante mucho tiempo que son muy importantes pero claro que el paso del tiempo es inesorable para todos pero mandan un huevo sí hombre Robben y Ribery al final van a tener que hacer lo que dijo Ancelotti hace tres meses y están perdiendo el tiempo porque y van a perder la tenis y me parece que jugaron contra la Jeta de Berlín el otro día y empataron a dos sí ¿sabes de quién se habla para sustituir a Ancelotti? de Luis Enrique de Luis Enrique eso puede ser tremendo la prensa alemana alucinando con Luis Enrique el Bayern es un equipo muy raro de todas formas es indudablemente uno de los grandes pero ¿y esas escenas posteriores a los partidos en los que se levanta de repente Rummenigui y coge el micrófono? por ejemplo el otro día a ti te pasa alguna vez que la directiva te traiciona en público pero es que te pasa alguna vez yo no oía me hacía de loco claro no pero me habéis traído a esta cena para esto escucha pierdes 3-0 se levanta Rummenigui que está en tu misma mesa y se levanta y dice claro esto tal no sé qué tenemos que tomar medidas claro y el pobre Ancelotti ahí me contaba el otro día Miguel Gutiérrez en el primer palo que le prohibieron fumar que le prohibieron fumar en las instalaciones al primer entrenador perdón me parece muy bien oye allí hay unas reglas y no las mira es que luego pasa lo que pasa en Cataluña aquí no se puede fumar soy el entrenador pues precisamente para dar ejemplo algunos algún jugador te han hecho a ti la cookies sin decir nombres te han intentado hacer lo que le han hecho los del Bayern a Ancelotti y tú te diste cuenta no a ver yo creo que el interesado es el que menos cuenta se da te das cuenta una vez que te vas esto es como en el matrimonio cuando enteres el último no enteras esto es más o menos lo mismo al final el entrenador es el último que se entera de todas las cosas pero yo lo que quiero dejar claro en eso es que Ancelotti es un pedazo de entrenador o sea es que no 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 entreno y entreno por fuera eso no lo he visto en mi vida vamos bueno y de hecho hay algunos jugadores que si hacen algunas cosas propio cristiano gente que le gusta que complementan porque ellos tienen pero bueno que le gusta entrenar más eso me parece muy bien eso es pero que eso es de ellos no quiere decir que entrenen mal para lo que sea no entreno contigo es una forma de decirle al público a los jugadores que esto suele pasar como lo más fácil y eso Marcos lo ha vivido lo más fácil es echar al entrenador porque no puedes echar que diría Tosac a todos estos hijos de tal cuando los jugadores se quedan y el entrenador se ha ido ya el público dice bueno el problema era Ancelotti ¿no? dice y ahora vosotros me ha llegado de Berlín 2 vaya armonizos te quiero decir una cosa Ancelotti hace así con la ceja que a mí no me sale y dice hasta luego vámonos se viene aquí que tiene un pisazo en Madrid y ala a vivir no y que va a tener el equipo que va a descansar 10 meses pero tiene el equipo si quiere él cuando quiera vamos y además si quiere triplicando el sueldo con todo lo que está en las ligas se ha vuelto loco el fútbol bueno es lo que hay esto es la pasta es lo que hay yo que siga yo que siga oye que vayas de arriba que vayas de arriba fíjate que bonito para que luego digas ay que me habéis traído abro el micrófono a los oyentes y a que no sabes de qué sitio es el primero de nuestros oyentes de Santander de Santander ¿y tú cómo lo sabes? no puedo comerme Jaime Santander buenas tardes hola buenas tardes muy buenas pues nada tenemos aquí otro cántabro estupendo Marcos Alonso del Madrid no sé si como tú Jaime sí hombre yo soy no solamente del Madrid sino que socio y como dijo una vez Pepe el de Masterchef antes del Madrid que ser humano mira como Marcos Alonso ¿qué querías decirnos Jaime? oye antes de nada déjame que mande un saludo a Juanma Rodríguez que de todos vosotros es el al que más sigo desde hace más tiempo y haces muy bien muchas gracias Jaime dile algo a Jaime porque muchas gracias y que es muy amable conmigo no faltaría más no hay un Jaime bueno desde luego no yo lo que quería comentar Dieter es que en mi opinión Piqué es un simplemente un agente del procés más al igual que el FC Barcelona que es un agente absolutamente reconocido absolutamente explícito del procés y de la independencia Piqué como empleado y como y como simplemente representante del estamento futbolístico se ha elegido él así y es una un agente más él está en la selección para humillarnos a todos los españoles únicamente y para forzar la imagen de los españoles con la camiseta de la selección o la bandera insultándole incluso quién sabe si Dios no lo quiera pero si llegara a haber una agresión pues para poder tener esa foto ahí será ahí será cuando él se vaya a la selección cuando ya consiga su propósito Jaime muchísimas gracias por llamar ¿qué tal por Santander? Pues bueno hoy hace un buen día qué bien aquí por lo menos donde a la bandera nacional y espero que lo siga haciendo mucho tiempo Puerto Chico de Puerto Chico de Puerto Chico además soy eso es ahí hay una buena bandera ahí hay una muy grande exactamente pero vamos a ver Marquitín y decías tú que si es que te vas a quedar aquí todo el programa hasta las 7 de la tarde no se la conozco bien tuit de Arbeloa atención dice lleva ya 5.000 y pico me gustas y 4.000 retuits dice qué fácil es faltar al respeto a cualquiera que se te ponga por delante y luego pedirlo para ti quien siembra vientos recoge tempestades déjame que tenía una cosa en lo que decía Jaime yo creo que hay que separar una cosa porque yo soy del Atlético de Madrid y del Barcelona como bien sabéis y sigo siendo el Barcelona y voy a seguir siendo el Barcelona toda mi vida que separen la política del fútbol o sea hay mucha gente en Almería en Alicante en Burgos en cualquier sitio que son del Barcelona en Santander que son del Barcelona y que nosotros es que a nosotros nos importa tres pepinos lo que diga el presidente de verdad o sea es que no tiene nada que ver y la gente esa tiene que representar también a la gente que está en todos esos estudios y que son del Barcelona se les ha olvidado y que son del Barcelona Dani Blanco en nuestro culé en esta mesa lo decía también dice cada vez lo ponen más es que es increíble pero por favor no piensan en todos esos peñistas oye has dicho antes Jaime Ugarte que no hay ningún Jaime bueno pues mira después de Jaime en Cantabria Jaime en Carlow Irlanda buenas tardes buenas tardes pero bueno y demás gente que tal escuchando fútbol en radio desde Irlanda hombre claro una hora menos casi que trabajo escuchando no menos que trabajando sino que se me pasa más rápido cuéntanos pues nada yo quería comentar que lo de Piqué al final es un ladrillo más de toda esta gente en el proceso de comunicación es que este chico sale ahí y como de muy buen rollito lo tergiversa todo y al final como no tenemos alguien equiparable profesionalmente a su nivel mediático pues no hay nadie que le dé la réplica entonces pasa pues como cuando lo decía contra el Madrid que al final tenía que salir este chico Arbeloa porque si no no había nadie que le tosiera y si no lo que queda es el discurso que él da y lo digo porque aquí internacionalmente lo que está calando o sea la verdad es la comunicación van ellos siempre dos o tres pasos por delante al final no sé cómo lo hacen que es que todo les vale todo les vale para remar a su favor o sea aquí llegas el lunes y dicen joder como si los españoles de represores no sé qué que violentos y cómo o sea cómo les vendes cómo les vendes o sea cómo les cuentas o sea es que es imposible yo creo que estamos ahí en un brete muy complicado yo creo porque nosotros en España sí que sabemos todo lo que ellos hacen o sea yo creo que es quórum entre derechas izquierdas liberales o lo que sea de toda la represión que ellos han hecho sobre los ciudadanos que no piensan como ellos pero yo creo que en el extranjero eso no se sabe y es lo que se están aprovechando pues Ugarte estabas asintiendo en la cabeza ha puesto el dedo en la llaga a tu tocayo ha puesto el dedo en la llaga no hay nadie que le dé la réplica a este chico no tenemos no bueno oye no hay Arbeloa Arbeloa por favor portavoz del gobierno ya no ya del Madrid que es lo que decía yo antes no portavoz del gobierno la inmensa mayoría de mis compañeros la inmensa piensa que precisamente la postura de Sergio Ramos no saliendo ha sido responsable y en aras del bien general de la selección yo no estoy de acuerdo yo siento disentir que yo estaré equivocado yo no digo que yo esté en lo cierto yo si fuera comparecido el capitán de la selección y él si lo hubieras dicho solo tú todavía podría dudar Juanma pero si además de decirlo tú lo dice Marcos Alonso digo oye mira me da igual ya lo que opinen los demás o sea nosotros estamos haciendo lo que creemos lo que sentimos y lo que pensamos y ya las consecuencias que pueda tener eso ya ha pasado si están a punto de declarar la independencia claro que que más puede pasar hubo un tiempo en el que podías decir no no hay que decir esto porque claro más victimismo no puedes hacer esto porque si no pero que más van a hacer pero que más van a hacer si el próximo lunes van a decir que se van están en el top bueno pues pues a ver si se arregla antes hombre claro de verdad parece a ver si se arregla parece que las cosas están cambiando ojalá desde ayer a las 9 de la noche parece que las cosas están cambiando ojalá lo detectas tú diter en serio eso quédate a las 4 sí pero entonces tengo yo razón cuando digo que han empezado a echar alguna cañita ahí o no depende lo que significa echar alguna cañita oye pues ah no 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 yo hoy no estoy en el pesimismo Juanma no es que el otro día lo dije por la noche digo he visto a mi hermano le he visto hundido lo sé por primero lo viste no lo sé lo he visto hundido digo y me he venido también un poco abajo y ha habido mucha gente que me ha mandado mensajes en dos minutos voy a explicar por qué ay pues me voy corriendo tengo que coger el coche que lo tengo en el parking me da tiempo esperas un poco no 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 de hecho en vez de coger el coche haz como el resto de la audiencia crees que alguien va a dejar de escuchar el radio en un minuto y se lo va a perder no pues tú tampoco quédate aquí conmigo igual que Marcos Alonso que se va a quedar hasta las 7 de la tarde pichón que sabes que te queremos un abrazo muy grande y te voy a decir una cosa gracias por haber dicho lo que piensas y por haber dicho lo que sientes aquí en los micrófonos de radio hoy nos has ayudado mucho gracias Marcos y viva España